A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobrevivía en Mariel, sobrevivía en el periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada nos va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, viejo. They are zombies. They are the living death. ¿Cuándo nos muertos? Matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo hacer, Victor? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio no tape la puesta de sol. No, 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 no. Gracias por ver el video.